Las decisiones que adoptamos son muy complejas y soy consciente de que nunca va a ser del gusto de todos. Unos las comprenderán y otros no. Pero las tomamos para salvar vidas, evitar el colapso sanitario y permitir la recuperación lo antes posible. Y las adoptamos porque no existe ahora mismo otra alternativa. Así, en virtud de la competencia que nos ha delegado el Gobierno de España durante el estado de alarma y después de atender de una manera tranquila y atenta al Consejo de Comité de Expertos, hemos decidido lo siguiente. En primer lugar, mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma durante dos semanas más, hasta el lunes 23 de noviembre. En segundo lugar, prorrogar un día más durante la jornada de mañana lunes las medidas ahora en vigor. Lo hacemos para facilitar todo lo posible la adaptación a las nuevas normas. En tercer lugar, una vez cumplida esa prórroga, a partir de la medianoche del lunes al martes, se cerrarán todos los municipios de Andalucía. Todos. De forma que solo se podrá entrar o salir de ellos con una causa justificada. En cuarto lugar, la limitación de movilidad nocturna, más conocida como toque de queda, se adelanta a las 10 de la noche y se amplía hasta las 7 de la mañana. En quinto lugar, desde el martes, los colegios e institutos seguirán abiertos en toda Andalucía, pero en la universidad se impartirán las clases de manera telemática, online, a excepción de práctica y experimentación, que sí serán presenciales. En sexto lugar, a partir del martes, toda actividad no esencial deberá cerrar a las 6 de la tarde en toda Andalucía. Será así, excepto en la provincia de Granada, en la que se aplicarán unas medidas mucho más exigentes. Gracias.